Carnaval La, 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 suena alegre carnaval en el mundo entero Es medianoche y en la cañada suena una samba, es carnaval blancos y negros Hasta mañana todo se olvida en carnaval, carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, 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 carnaval te quiero La, 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 suena alegre carnaval en el mundo entero Bellos amores, alegre el alma, la batucada te hará bailar dentro de las velas Para mañana para mañana porque esta noche es carnaval Carnaval, 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 carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, 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 carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, 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 carnaval te quiero Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura No hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien par No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, 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 ay No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las velas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Y todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Es más bello vivir cantando Oh, 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 ay No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las velas se van cantando Carnaval Carnaval Ay, señores Ay, señores, cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está cantando Dios está con él Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las velas se van cantando Carnaval Este es el ritmo de carnaval 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 Vamos a pasar un lindo tiempo Desde enero hasta febrero Vamos a bailar de un día al otro Lo pasamos felices todo el año Esta es la época de disfraces Una multitud de todos los colores Siempre mueve, no te pares Siempre mueve, no te pares Temprano empiezan Todos los bailes Carnaval Este es el ritmo de carnaval Carnaval Vamos a pasar este lindo tiempo Empieza en enero Y termina en febrero En carnaval bailamos todos los días, bailan los animalitos y las abecillas Esta es la época de disfraces, una multitud de todos los colores Siempre mueve, no te pares, siempre mueve, no te pares Para los niños temprano empiezan los bailes Carnaval, este es el ritmo de carnaval Baila con los piecitos, baila con las manitos Baila con los piecitos y baila con las manitos Baila con los piecitos y baila con las manitos Carnaval, bola, 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 carnaval Carnaval, este es el ritmo de 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 carnaval Carnaval, hola hola, carnaval Este es el ritmo de carnaval Carnaval, carnaval Todos se disfrazan cuando llega el carnaval Carnaval, carnaval Todos se disfrazan cuando llega el carnaval Yo seré un vaquero, yo seré una reina Y yo un cocinero con su gorro y cucharón Yo seré una bruja, yo seré un fantasma Y yo la enfermedad con tiritas y algodón Carnaval, carnaval Todos se disfrazan cuando llega el carnaval Carnaval, carnaval Todos se disfrazan cuando llega el carnaval Yo seré un fantasma